saludos a todos que tengan un gran día y de antemano les voy a pedir el pulgar para arriba nada más amigos los rumores de canelo versus voodoo jack fueron desinflándose de a poco y cobró vida una pelea que también era esperada ante germal charlo en este vídeo voy a explicar qué porcentaje hay que sea cierto y de las situaciones que pasó germal charlo en estos dos años que estuvo inactivo cómo llegaría esta pelea en qué peso sería y varios detalles más así que quédense porque vamos a tocar varios temas canelo álvarez pasó de ser un boxeador clase a uno más del montón bueno bien mercadeado pero que en el mejor momento de su carrera decide hacer lo que quiere antes podía justificar ciertas acciones del tapatío porque entendía su posición hoy no no hay forma ni justificación para entender lo que está haciendo cuando barrió el asiento de 68 libras es donde la verdad vi a mí parecer a la mejor versión de canelo sacando aquella pelea con calma smith el resto fueron impecables combates incluso también era de aplaudir el hecho de que suba a las 175 libras para buscar una victoria histórica ante dimitri bivol que no pudo ser pero las peleas que ha hecho desde aquella derrota hasta la fecha me han defraudado y mucho una pelea ante genari golovkin que no debió suceder en ese momento y que fue paupérrima y un combate ante john raider en donde se veía al público bostezar en un combate para el olvido hoy de manera neutral les tengo que decir que germán charlo no es lo que pintan está invicto le ha ganado a buenos rivales pero hay motivos extra deportivos que me llevan a hacer un análisis profundo y explicar por qué esta pelea no será lo que muchos medios hegemónicos intentan venderles hoy y germán charlo se posiciona como uno de los rivales para canelo hay una posibilidad de un 80 85 por ciento de que se enfrente ante el tapatío en septiembre aunque todavía no hay nada oficial para empezar en el caso de que la pelea se dé será en 168 libras peso de canelo germán charlo es campeón en 160 y fue también monarca en 154 libras la última pelea de germán charlo fue justamente ante otro mexicano juan montiel en aquel combate tuvo que sufrir el estadounidense para ganar porque al rival le salió bravo en los últimos asaltos y lo lastimó en varias ocasiones y eso también me dejó algunas dudas en cuanto a la resistencia de charlo ante boxeadores que tienen una pegada un poco más sólida pero para esta pelea llegará a charlo con más de dos años de inactividad si así como lo escuchan la última pelea de germán fue a principios del 2021 y desde aquella fecha hasta el momento no ha pisado el ring para defender su título estaba programado su regreso en junio del año pasado ante maciez y la pelea se cayó por una lesión en la espalda del campeón mundial pero también luego de la lesión tuvo otro incidente más en donde fue arrestado por una pelea en un bar en donde se lo acusaba de haber robado volviendo a este año mauricio zulaimán salió en defensa del campeón mediano del consejo mundial de boxeo hablo de mayo de este año y confesó que ya lo estaba sufriendo un episodio de salud mental importante es decir una fuerte depresión ahora bien canelo tampoco llegan las mejores condiciones porque lo vimos batallando para ganar la raider pero tiene todas las ventajas a su favor actividad reciente el peso absolutamente todo y no es justo david morrell y david benavides son los campeones interinos y regular amv y cmv de peso super mediano lamentablemente los organismos no le ordenan defender a canelo ante los obligatorios y el tapatío se siente en completa libertad para hacer lo que le dé la gana y eso tampoco es justo en tiempos en donde despojan a muchos boxeadores o los ordenan para que peleen de manera inmediata esta pelea amigos para mí no es un combate parejo por los motivos que argumenté entiendo que ante budu jack tampoco hacen una pelea pareja en el caso de que se llegue a concretar ese combate todos estamos pidiendo una pelea para canelo y es ante david benavides pero entiendo que canelo no lo quiere enfrentar o entiendo que está calentando un posible choque ante el bandera roja para mayo del año que viene veremos qué pasa todavía no está definido el próximo rival de canelo suena a charlo como una posibilidad grande muy grande pero todavía no hay nada confirmado les pregunto a ustedes porque sé que hay opiniones de todo tipo no quiero que se queden con lo que digo yo estoy argumentando de por qué para mí no es una pelea pareja pero me gustaría saber si a ustedes les gusta esta pelea si a ustedes les parece pareja esta pelea y si le ven alguna posibilidad a germán charló los voy a estar leyendo